¡Mina! ¿Qué estás haciendo? Pues nada Doblando todo a la ropa ¿Quieres hacerte una... vamos a hacer un juego como la vez pasada de las preguntas de canciones? Ajá Pero ya ves que la vez pasada no te ganaste nada, hoy sí te puedes ganar algo, lo que tú digas ¿Como qué? Pues no sé, lo que tú digas ¿Lo que yo quiera? Sí Quiero... Bueno, no, espérate Yo te voy a preguntar, este... ¿Cuántas canciones está bien? Seis Ajá Pero no va a ser como la otra vez, hoy te voy a decir frases y tú me tienes que decir cuál canción es Yo te voy a decir como, digamos, un... Una estrofa y ya tú vas a decir, ah, es esta canción Ajá ¿Sí? ¿Y cuántas tengo que atinar? Mmm... Tienes que atinar siete canciones, si... si... si atinas las siete, ¿qué te parece si vamos a un café? No seas mentiroso No seas mentiroso Y si fallas en una, ya no ¡Ah! ¿Y tú qué vas a perder? No, pues tú eres la que estás jugando Siempre quieres que yo pierda Dale pues Dale pues Dale Ahí va, la primera Dice ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado En el altar De mi credo particular De mi credo particular Sí ¿Cuál es? Azúcar amargo Ok ¿Llevas una ahí? Llevo una Ok Van a ir cada vez más... más complicadas Ay, no me vayas a poner un tango porque yo no sé de eso A ver, la segunda Dice Amor Tranquilo No te voy a molestar No te voy a molestar No te voy a molestar Amor Tranquilo ¿Cuál es? Este... Mi suerte estaba echada Ella la gata bajo la lluvia la que dice La que dice ¿Qué? Que no te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Dos Sí Cante más bonito que Laura León No manchen A ver, ahí va la tercera Dice Empezaste a hablar Después a gritar De algo que sabía que estaba seguro que no era verdad Pero callé No te quise ver ¿De quién es? ¿Sí es cierto? Sí Los son los pequeños Libre de culpa Sí Estaba así Libre de culpa Libre de culpa Libre de todo Y... A ver, vamos con la otra Dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Ay, ya sé Jamás 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 Me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Serlo Jamás 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 Camilo ¡Es esto! Ya me la sé ¿Ya eres una señora tú? Ay, yo soy una señora ¿Te sabes todas las viejitas? Sí Camilo, Cristian Sí, soy una señora ya A ver, ahí va la otra Sí Dice Todos los días Salgo a buscarte Será un milagro el encontrarte ¿Qué? Pues no dejaste huella al marcharte ¿Qué poeta? No sé Se oyó muy poético, ¿eso no? ¿Ya? ¿Eso es el primer verso? ¿Todos los días? ¿Están andando a buscarte? ¿No? No, a ver Es que ya con este vas a hacer Un cementerio Es mi corazón Mi mente Un manicomio de dolor ¿Qué? Ay, no sé ¿Qué? Donde los sueños pierden la razón Un cementerio es mi corazón Ay, no Si no la tiras no vamos a ir Ay, no Yo te dije No, ya tiré toda No sé cuál es esa Un cementerio es Espérate, es que como que me suena ¿Quieres que te repita? Sí Pues es que ya me te puedo decir por qué después sigue el coro Ah, pues echa el coro No, porque ya ya sabes cuál es Es que me suena Sí me suena Pero no Todos los días Salgo A buscarte Será un milagro el encontrarte Pues no dejaste huellas al marcharte Diez Ay, no sé Un cementerio es mi corazón Es que me suena esos del cementerio Me suena, pero no me acuerdo Te voy a decir el último verso Y si no sabes ya Ay, no manches Ya las atiné bien hartas No, yo te dije siete Ay, es que me suena eso Pero no, no A ver, pues, dímelo Dice Que me deprime Hasta quedar hundido en la oscuridad No sé Ayúdame Hazme, hazme sentir Que donde estás piensas en mí Ah, ya sé cuál Un cementerio es mi corazón No, pero di bien Porque es de Dicho ahora que te has marchado No, es de Ya sé Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Me dejé ganar Pero de quién es Porque así yo también, yo sé Ricky Martin No Ah, ¿cómo no? Sí Ah Sí, eso me hice así Un cementerio es mi corazón Te voy a dar diez segundos para que sepas No me tenía fea decir adiós Diez Ay, no, sí Nueve ¿Qué? Es grupera Ocho Siete Seis No sé Cinco No sé Cuatro Sí, quiero ir al café Tres Dos No, no sé Uno No Ah, no, sí Ya me acordé Es la de Sí La de ayúdame Pero de quién De intocable Sí Ajá De De intocable Sí 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 Sí, eso es Ay, ya canto bien feo A ver La otra Dice Dice Cuánta llamada Contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han oído Tras tu recuerdo Esta no te la vamos a ver Sí, sé Deja que me acuerdo ¿Qué más, pues? Ah, no se me dice que me ibas a decir Es que sí sé, pero déjame acuerdo ¿Cuántas miradas te han hablado? Sin decir palabras Sin decir palabras Esta es difícil cuando el amor aún no acaba Diez Ay, no No Dime otro pedazo Es que sí sé, pero no me acuerdo Solamente te voy a repetir eso Es que tú quieres que te diga y te diga No Hasta que lleguemos al coro Y ahí sabes cuál es No Todas te las he dicho así al tiro rápido Este A ver otra vez Es que no Sí las hice, pero no me acuerdo Perdí la cuenta Perdí la cuenta De las veces que Perdí la cuenta De las veces que le he hablado a Dios Diciéndole que por favor No, ya no te voy a decir Diciéndole que por favor ¿Quieres que te lo repita desde el inicio? Sí Perdí la cuenta de las veces Es que sí sé, pero no No pico El auto Me parece ¿Cuántas llamadas contestaste Nadie quiso hablar? ¿Cuántos suspiros se han unido tras tu recuerdo? ¿Cuántas miradas te han hablado sin decir palabras? Pero esto es difícil cuando el amor aún no acaba Ahora te voy a contar 10 Espérate 9 Pienso, espérate No, es que pienso como que es esta 7 6 6 No hables que no me dejas pensar 5 No sé, pero es esta muchacha que canta bien bonito ¿Cómo se llama ella? 3 ¿No es mujer? ¿Es un hombre? 2 Es que están ganando el himno nacional Es una banda 1 Espérate, espérate Espérate Es que es abandón ¿Cuántas llamadas contestaste No, ya ¿Cuántas sonadas? ¿Habla de eso que no te...? Tu recuerdo Ay, no sé, pero es Jorge Medina ¿Con qué banda? Perdí la cuenta de las veces Ah, ya Es el final de nuestra historia Sí ¿Entonces ya? ¿Tú ya? ¿Ya acabaste? Sí Sí Sí, vamos aる ¿Qué es el café? Vamos a bañar ya. ¿Qué es el café? ¡Ayuda, acá va el plan!